Música Nos reunimos a partir de la tragedia de Iguala, donde las fuerzas del Estado se coludieron con criminales para desaparecer y asesinar a ciudadanos, para falsificar investigaciones, para encubrir a los responsables y dejar impunes graves violaciones de derechos humanos como esta. Escuchamos así una campanada, una campanada que nos grita que hemos caído en profundidades terribles y que seguimos cayendo y que si no nos involucramos de alguna manera, tendremos que agachar la cabeza en un futuro cuando se nos recuerde cómo permitimos el fracaso de esta nación. Nuestro enemigo común es la impunidad. Creemos que es en ella donde se aferran todos los males de México, la corrupción, la violencia, el cinismo, con la certeza de que al amparo del poder político y económico, cualquiera puede pisotear a las personas y legislaciones para salirse con la suya. He instruido a sus elementos para que tomemos acciones. Somos un grupo de comunicadores con la intención de colaborar en un esfuerzo por construir un país que funcione como país, donde se respeten cabalmente los derechos de los individuos, las comunidades y los grupos sociales, donde se castiguen los crímenes y donde los políticos se sometan a los límites y las obligaciones que establecen la Constitución y las leyes. Un país en el que la justicia, la libertad y la ley sean para todos. Es hora de hacer una ofrenda para México y el mundo, brindar nuestro trabajo y nuestro compromiso como un acto de amor y muestra de responsabilidad. Estaré contenta hasta que mi hijo regrese a casa. Porque si no, debíamos de recurrir a las instancias internacionales y usted no tiene la capacidad para dar respuestas. ¡37, 38, 39, 40, 41, 32, 93! ¡Justicia! Sabemos que no estamos solos. Ojos de perro es un aullido que trepana los oídos sordos, que abre los ojos ciegos a zarpazos, destapa las manos postergadas lamiendo sus heridas.